Una pena muy grande, un dolor muy profundo. Uno de nuestros sacerdotes, precisamente en cumplimiento de su sagrado deber pastoral y ministerial, en el día solemne del Corpus Christi, que estaba celebrando con una de las comunidades de los sectores veredales, en regreso ya de haber cumplido toda la tarde con las celebraciones del Corpus, ya en la noche, a causa de fuertes lluvias, se generó una creciente y él, cruzando uno de estos pasos, fue arrastrado por la creciente y perdió la vida. Un sacerdote de un celo pastoral enorme, ejemplar en todo, como la mayoría de nuestros sacerdotes, gracias a Dios, y precisamente allá había hecho una obra muy linda, allí en el sector de la Fortuna, la Lizama, llevaba allí como unos cinco años, unos seis años, dedicado a formar una nueva parroquia. Y ya la parroquia estaba prácticamente constituida, o sea que se llevan unos méritos enormes, porque en todo este sector, que son sectores rurales, donde convergen centros poblados, tanto del municipio de San Vicente, de Chucurí, como del distrito de Barranca Bermeja, fue configurando una comunidad parroquial, que hoy está bajo el título de San Francisco de Asís, y que tiene capilla en el Pozo Nutrias, capilla en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, allí fue donde él estuvo en la tarde celebrando, y de regreso al centro parroquial, que está en la Fortuna, fue que ocurrió el incidente. Gracias. 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 Gracias.